Sí, muchas gracias. Son tres puntos valiosos para nosotros y seguimos en la punta con esos tres puntos. ¿Ese año está más competitivo el campeonato? Sí, muy competitivo. Hay bastante fútbol, bastante chocolate, como quien dice. Entonces, siempre nosotros igual vamos a estar dando lo mejor para cada uno de nosotros. ¿También dos goles importantes del marco el día de hoy? Ah, claro, eso sí. Siempre aportando en algo aquí con el equipo y seguir sumando goles. ¿Con la mentalidad para llegar a los primeros lugares? Claro, eso sí. Esa es la mentalidad de cada uno de nosotros, pues lograr el objetivo que es ganar la Copa. Saludos para el Grupo Granza y también para el Campeonato de Intercadenas. Muchas gracias y saludos para Salseros en el Deporte, que están en la mejor sintonía.